José Aramis, presidente del Movimiento de Integración Social MIS en San Francisco de Macorís, asegura que el gobierno se ha olvidado de este municipio, por lo que no descarta que se desarrolle un plan de lucha para ejecutar en los próximos días en esta ciudad. Nosotros pensamos que este pueblo está lleno de problemas y los barrios en lo fundamental están abandonados, las comunidades urbanizaciones y comunidades rurales están abandonadas por el gobierno. El gobierno central anuncia obras y desde que llegó al poder de Onel Fernández están ofertando obras importantes para San Francisco de Macorís, pero no las realizan. El hospital poco a poco se va convirtiendo en un almacén de enfermos, por lo que el MIS plantea que las organizaciones gremiales al interior de salud, los médicos, las enfermeras, los vianalistas, asuman conjuntamente la lucha con el punto al pueblo para la asignación del 5%. Ahora mismo la gente tiene mucha queja del hospital San Vicente de Paúl. Creemos que aunque hay carencia porque el Estado no atiende los hospitales como se debe, pero también el personal médico y de enfermería debe sensibilizarse. Un ciudadano que va al hospital va con dolor y va al hospital porque no puede ir a una clínica privada y hay que darle amor y solidaridad. En ese sentido planteamos que San Francisco asuma la defensa de este hospital San Vicente de Paúl. NTN Robinson Polanco